Hola, amiguitos míos Hola, amiguitos míos Y bienvenidos a un juego que no he probado nunca para variar Que se llama PAUS AGED POS AGED Yo que sé, como lo quieras llamar Es un juego de plataformas Y bueno, vamos a ver Me encanta esta florecilla Le doy un mini salto Y hace todo el humo alrededor Pfff ¡Hostia, que tiempo! ¡Corre, amiguito mío! ¡Ah! Ya está ¿Por qué va tan lentito? ¡Hostias, hijo de puta! ¿Y ahora? Vale ¡No, tío! ¡Qué cabrón! Y me lanzó ¡No, tío! ¡Anda ya! ¡Dios, cómo exploto, ¿no? Que soy un robot Sube, siguiente ¡Venga! ¡Anda ya, tío! ¡Qué falso! ¡Hijo de puta! Quería matarme ¡Uf! ¡Salto! ¡Ahora! ¡No, tío! ¡Pero venga ya! ¡Qué manquedad es esta, tío! ¡Estoy fallando un montón! ¡Qué manco soy, por dios! Primero esto Venga, muy bien Sí, 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 sí Sí, señor Mmm... What the fuck ¿Cómo hago esto? LOL Ok Que si pauso el juego a la mitad El puto bicho se pone a volar como un loco Pues muy bien Oye, mira Mira, mira Genial ¿Y si hago así? ¡Sí, señor! Madre mía Ok No... ¿Y cómo paso por ahí, tío? Joder No... No... ¿Qué cojones? ¿Lol? ¿Lol? Vale... ¡No! Hijo de puta Vale, y aquí lo pauso Y aquí lo pauso otra vez No... Me he muerto Y primero... Un poco lento, pero voy Luego... Voy hacia allí Luego voy hacia allí ¡Sí, señor! Vale... ¿Y esto ahora cómo? No, tío Vale... ¿Sí? ¡No! No... Cago en Dios No... Coño... ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que me haya muerto en este momento? Venga, bomba nuclear porque me he muerto Bombas nucleares pambisitas No, no te voy a sentar para arriba, tío Va... No... Sí... No... Anda ya Fuck this shit Joder... Joder... Coño... Anda ya... ¿Sí? Sí señor... Venga... No, tío... Qué manco eres Anda ya... ¿Y ahora? Vale... No... No, tío... Otra vez hice mal... ¿Y esto? ¿Pero por qué eres así de manco, tío? No... Ay, joder... Qué difícil... Qué dificultad más grande... No... No... Por qué... Casi lo consigo... Qué manco soy... Venga... Baja... Sí... Sí... Sí señor... Toma ya... Por fin... Por aquí... Voy hasta aquí... Me cago en la puta... Básicamente... Vale... Good job... Venga... Sí... Muy bien... Sí señor... Sí señor... Qué bueno soy... Ahí se ven mis copias... No me había dado cuenta hasta ahora... Qué bueno... No, tío... A este... Ah... No me ha dado tiempo... Bien... Y ahora... Uy... Joder... Creo que lo he hecho mal... Ah... Nah... Le he hecho mal, tío... Desde ahí... Anda ya... No... Tío... Venga ya... Qué falso... No... Qué falso... Anda ya... Go Dallas... Go Dallas... Go Dallas... Va... Go Dallas... No... Vale... Sí señor... Venga... Go Dallas... Sí señor... Sí... No... Qué mierdas que soy, tío... Mira que haber esperado... Soy imbécil... No... Ay... Por Dios... Go Dallas... Go Dallas... Sí... Go Dallas... Go Dallas... Va... Sí... Sí... Venga... Sube... Sí señor... Sí señor... Oh... Mirad cuántos Dalasitos... Muriendo ahí... Pobres Dalasitos... Madre mía... Pobres Dalasitos... Tío... Go Dallas... No... Joder... No... 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 Sí... Uy... Uy... Me doy a esto de los pinchos... Mira todos los Dalasitos muriendo ahí... Por favor... Uy... Anda ya... No... Tío... No... Tío... No... Jojo... Ay... Coño... No... Tío... Qué malo... No... Anda ya... No... No... Jojo... Go Dallas... Go Dallas... Go Dallas... Go Dallas... Sí señor... Sí señor... Oh... Por Dios... Ni que pocos Dalasitos muriendo... Ok... Jaja... Vale... Creo que me he pasado de lento... No... Uy... Qué malo soy... Venga... Sí... What... Qué dices... Anda ya... Cómo voy a llegar hasta ahí... En... En un segundo... Eso es imposible... Anda ya... Que no se puede hacer eso... En un segundo... No... Sí señor... Uh... Me lo he pasado... Sin coger el... El reloj... Qué bueno soy... No... No tío... Pero sí le di... No... 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 Dala... Venga... Go Dallas... Go Dallas... Go... Go... Me cago en la puta... Nooooh... Por que lo ha cogí... Sí... Sí señor... Uff... Por Dios... No he muerto ni pocas veces aquí... No... Cód a la puta... Nooo... Dios... This is... Imposible... Vale... Sí... Sí señor... Qué difícil... Sí señor... Me he pasado el juego... Pero, ahora es raro. No, no me he pasado el juego. El arquitecto espera. ¿En serio? The fuck. ¿Qué cojones? Vale, ¿y ahora? ¿Qué coño? Vale, ya me he hecho uno. ¿Y ahora qué? ¿Qué dices? Pero si no podía hacer nada. Pero, me cago en la puta, tío. No me voy a dejar hacer nada. Vale, creo que ya sé. Creo que hace exactamente lo mismo que yo. Y si me tropiezo con él. No, tío. Vale, creo que ya sé. Creo que ya lo entiendo. El tío básicamente me persigue. No. Vale. 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 No, tío. No, tío. Voy a intentar transportarme lo mínimo. Para así no tener problemas. Vale. Me teleporto. Aquí. No. Puto Dalas, tío. Me está matando todo el rato. No, tío. Pero si ya lo hice. No. ¿Por qué? Vale. 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 Sí. Sí. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Hostias. Hostias. ¿Y ahora qué hay que hacer? No, tío. Venga ya. Desde el principio no. No. Venga ya. Por fin. Sí, señor. Oh, por Dios. Oh, qué terror. Pues parece que este es el final. La verdad es que ha estado muy, muy entretenido. Es uno, creo que de los mejores juegos de plataformas de Flash. Con historia más chula y forma de jugar también más chula que he jugado últimamente. Os lo recomiendo mucho. Bueno, pues eso es todo. Amiguitos míos. Espero que os haya gustado mucho. La verdad es que el juego es genial. No verán nunca esto los creadores, pero de verdad ha sido genial. Así que nos vemos mañana. Amiguitos míos. What the fuck? ¿Cómo que agáchate? ¿Tú eres idiota?